El quinto boletín del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia se determinó que el Ministerio Público recibió 1.530 denuncias por violación. Además, 132 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica se reciben al día en el Poder Judicial. En el primer trimestre se han presentado ocho femicidios, pero analizando los últimos 15 en el INAMU consideran que hay una tendencia hacia la baja en los casos que se presentan en el país. Cuando uno analiza los femicidios en los últimos 15 años, uno ve que hay una tendencia a la baja, aunque algunos años tienen picos hacia arriba y otros años tienen picos hacia abajo. Entonces, es importante, digamos, reconocer este tipo de situaciones para poder no crear alarma en la población en el sentido que aquí no está pasando nada, crear alarma a las mujeres o incluso envalentar a los hombres machistas que creen que hay más porque simplemente hay impunidad y no me va a pasar nada. A más de nueve años de la entrada en vigencia de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, persistían los altos niveles de desestimaciones, 76.8% y sobreseguimientos 12.66%, dictados por los juzgados penales costarricenses. Se añade además que el porcentaje de acusaciones de un aproximado de 20.000 denuncias al año no sobrepasa el 5% a nivel nacional. A pesar de que se presenta la tendencia a disminuir, también se presenta un incremento en los casos que se dan por agresiones sexuales. Estamos hablando de mujeres que han sido asesionadas ya sea por personas conocidas o desconocidas, porque las violan para matarlas o las matan después de que las violan, o incluso mujeres que aparecen cuyo cuerpo a veces no se puede identificar o no sabemos quién la mató, pero que tiene claros índices de haber habido una intencionalidad sexual. Y eso preocupa mucho porque la violencia sexual es algo que necesitamos, que es muy reforzado cotidianamente. En 2016 se presentaron 23 femicidios, en 2015 27 y en 2014 24. Hoy en RTN Noticias queremos invitarle para...